cada piche es diferente que yo siempre hace un movimiento pues el hombro puede ser el pie puede ser la cintura la mente un poquito en verdad no se roba en el momento que sales a buscar otra base sino en el salón de vídeo tratar de agarrar el primer movimiento que hace el piche si le puede robar la señal que eche también te aprovecha le puede robar también la señal al manager que combinar la velocidad con la viveza